Ha llegado el ansiado día, el día de la final, y el título espera al mejor equipo en el campo. Brasil enfrenta a Inglaterra en un partido en vivo y en directo. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Fernando Palomo y Mario Alberto Kempe con ustedes, en vivo y en directo, vía satélite, desde el UCI Stadium, para vivir la gran final del Mundial de la FIFA 2022. Este partido no se lo pueden perder. Llamen a todos, a la abuela, a la tía, al primo, llamen a todo el vecindario. A poco de arrancar y será inolvidable. Inolvidable. Brasil enfrentará a Inglaterra. Y Fernando llegó el día señalado. Ha sido un camino muy largo, han peleado, han sufrido, han disfrutado, pero hoy es una final con todas las emociones. Y claro, y de momento nosotros la vamos a analizar. Se nos va, Fernando, se nos va la Copa del Mundo. Se viene con estos once una nueva representación de la escuela brasileña de fútbol. Bajo palos estará Alisson Becker. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará junto a Thiago Silva. En la defensa, Casemiro. Saldrá junto a Lucas Paquetá y en el medio de la cancha. Y arriba será Richarlison, el encargado de ir a buscar los goles. Vamos a presentar a los once jugadores que arrancan para Inglaterra. Hoy en el arco estará Jordan Pickford. John Stones trabajará junto a Harry Maguire, que va muy bien por arriba en la defensa. Walden saldrá con saca como extremos. Un solo punta, Harry Kane. ¡Vamos! 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 Ladies and gentlemen, nos ponemos las pilas. Empieza la final de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Walker. Y llegó a la pelota y le le costó mucho. Danilo. Recibe Vinicius. Por ahí va Danilo. Muy fuerte. Abajo esto debería ser tarjeta. Es una tarjeta amarilla y tan temprano. Y bueno, no hay minuto para sacar una tarjeta amarilla. Buster, segundo poste. Puster, segundo poste. ¡Vamos! 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 El fútbol de este jugadorazo nos pasará desapercibido en la jornada de hoy. Marito, ¿qué podríamos decir del partido que nos espera de Neymar? Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusiona más este jugador. Qué bien que maneja la pelota. Kyle Walker. Bukayo saca. Buena barrida, ahí será lateral. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro. Balón de saca. Hasta ahí nomás llegó el peligro. Eder Militao. Richard Leeson. Buena respuesta de los guantes. Al córdero en área. Cabezazo que se va arriba del travesaño. Hay cuenta con apoyo. Atentos de Danilo. Balón para Vinny Jr. Keane con el balón. Bukayo saca. Richard Leeson. Ahí la juega Vinicius. Tiene una autopista por el lateral. Y ahí busca generar algo. ¡Se pega! ¡Tiene así! Se ahogra el marcador en la final de la Copa del Mundo. La ilusión canaríña, Crise. Este gol es una maravilla. Después de haber dejado al defensor patas para arriba, como se dice. Es un monstruo. A ver con qué sale Inglaterra ahora para darle respuesta al gol que acaban de recibir. Sin dificultades. Le regalaron el balón. Es Rafinha que la tiene. La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Si eso de Consuelo sirve. Yo no sé si se olvide de Consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. Bueno, ahí está. Una intercepción extremadamente fácil. Hay falta y hay tiro libre para Brasil. Lucas Paqueta. Víctor que atrapa fácilmente. Va a jugar desde el costado de Inglaterra. Rice. La ha dejado en la pelota justita el rival. Lucas Paqueta. Lucas Paqueta. Acá está Brasil. Dispara Neymar. Fácil la pelota para el cortiro. Luxo. La tiene Bellingham. Jun Bellingham. Juegos poder. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Danilo. Qué lindo que juega en el fútbol. Champó. La pelota es suya no más. Y ahí sigue Brasil con ventaja. Militao. Rafinha. Juegos Pudden. Juegos Pudden. Al piso y la pelota afuera. Saca que de onda. Marito. Y se le van a acercar a mostrar una trajeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Ahí está. La buscaron y la recuperaron. Vinicius. Maravillosa jugada. Y buen quince que ha llegado ahí del defensor. Bucayo saca. Jordan Henderson. Ahora Pelin. ¡Ale, eso es el héroe! Incluyó Don Dive esa pelota. Y estuvo espectacular. Se ve el estilo de esquina en corto. Ha cortado. Muy bien. Ahí está Sabal Corner. El héroe dice el héroe. Lo van a hacer en corto. Gran centro. Por poco. Pero cuando digo por poco. Fue que casi nada. No más. Marquinhos. Marquinhos. Silbato y acaba la primera parte en el loose el estirio. ¡Gracias! 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 El segundo tiempo en esta final de la Copa Mundial de Qatar 2022 Kyle Walker Esa va para Kane Lo despeja bien la pelota, sigue ahí Esto se va a terminar acá Avance en carrera con la pelota controlada Se mueven en campo rival tratando de hacer daño Esa pelota se va, miramos el reloj y saca de arco Se va a producir un cambio en el cuadro inglés Podrá aprovechar esta recuperación Jordan Henderson Ha recuperado la bocha Neymar Sin sobresalto le queda el balón de nuevo Se viene Vinny con la pelota y atacando Le va a tapar bien la bocha Las antenitas de Vinny le están detectando la presencia de una contra acá Regaló la pelota a Inglaterra Ojito, es Neymar quien la lleva Este es para Ney, le va a dar O por turno el arquero en ese momento Seguro para su equipo Corner al corazón del área Al despeje, pero ahí sigue el peligro Gran tapado de Pickford El corner que llega al área Tras el mal despeje sigue el peligro Es Rafinha quien la tiene Mal despeje, continúa la jugada Mejor olvidé para lo de la jugada anterior ya Jordan Henderson Ese Kane Se tira al piso ¡Gracias! 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 Casemiro Ahí va, ahí buscamos, ver la peleta Este es para Ney, le va a dar Bien el arquero, Inicia Este arquero es un genio, hermano Si no fuera por él, el equipo contrario Ya llevaría dos goles de ventaja, por lo menos Y si devuelvo que el ataque es el momento ahora ¡Qué elegante para quedarse con el balón! Eder Militao Paqueta Nunca paqueta con ella Rafinha tiene el balón Se antepone muy bien en el juego Le quedan 20 minutos al partido Keane Walker Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro Eder Militao El balón con Paqueta Ahí está Richarlison Rafinha tiene el balón No aprovechan la oportunidad y ahora Isaac Klerko Se avecinan los cambios, veremos como esto se influye en el partido Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Neymar Neymar Recibe compañía Neymar Ahí la tiene Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo Es el intercambio para Brasil Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Defiende bien para recuperarla Ley de ventaja a favor de Indaterra Phil Foden Foden Rice Esas pelotas de Henderson Kyle Walker Atentos que el empate puede venir en este Sturling Me trajo el empate Ha tapado bien esa Puede que sea en este tiro de esquina que venga el gol del empate Muy bien lo de la referee Dejó seguir la jugada Dio la ventaja Y al detenerse el juego muestra la tarjeta Levantó bien Foden Le dio horrible a la pelota Ahí se terminó todo Hay que bajar la persiana Sandro El portero Allison recibe Desde el banco rival que le gritan que recuperen la pelota Pero parece que la tarea está en chino Tiago Silva Ener Militao Fabinho Aquí está Anthony Richard Rizzo Gol Con esto No los alcanza más con esto Pueden ir a abrazar la copa Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador Marcando muy cerquita el arco Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular Y por ahora el marcador está 2 a 0 Phil Fure Ahí están colocando las pelotitas para cobrar el córner Tiro de esquina justo al corazón del área Han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen Tremendo el bloqueo Juega Foden Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante Termina el saque de arco Ahí está finaliza esta Copa del Mundo Y una alegría que se mete en todo el terreno de fútbol La gloria está bañando a este equipo Finales gananlas han llegado al final Y ha tomado a perder Finales Y es un gol Chimerito pero vos sabés que de los segundos pocos te recuerdan Está clarísimo que la atención se la va a llevar el campeón El que ha llegado al final Y con puta razón además Están empezando a festejar pero falta todavía lo mejor Falta que les entregue la Copa Y la verdad Fernando que se lo merecen Hicieron un torneo fantástico para llegar acá Y acá están Acá los tenemos Los ganadores de la Copa Mundial de la FIFA Estas imágenes son hermosas Fernando Somos testigos de la emoción de estos jugadores Y de todo el plantel Festejando Que son campeones Hasta el próximo Mundial Seguro que lo van a festejar lo grande Y se lo merecen cada uno de esos festejos Les ha costado muchísimo trabajo Muchas felicidades Por ahí va Danilo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!